La Pensión Trinidad se encuentra en la bonita Costa Blanca, a sólo dos minutos a pie de la Playa de la Roqueta, a 25 metros de la Plaza del Mercado y a 250 metros del Parque Reina Sofía. Las habitaciones de este establecimiento disponen de aire acondicionado y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El establecimiento también cuenta con un bar y un mostrador de información turística. La estación de autobuses de Guardamar del Segura se encuentra a tres minutos a pie del establecimiento y la ciudad de Alicante está a menos de 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.